Hola y bienvenidos hoy a juegos de estrategia. Lo que vamos a jugar hoy es... iba a decir They are Billions, no son They are Billions. La democracia no es una opción, democracia es not an option. Es They are Billions pero medieval, eso es todo. He avanzado un poquito en la historia, muy poquito. Estoy en la segunda misión. Básicamente somos el rey de una pequeña región, se han revelado los campesinos, el resto de los juegos de They are Billions pero medieval, eso es todo. Voy a coger la dificultad normal supongo que es, aunque la verdad es que elegir ultra duro pues también es tentador, solamente por el nombre, no por nada. Y tiene pequeñas escenas de vídeo. Pero las... básicamente los campesinos se han negado a pagar los impuestos, así que hay que matarlos, matarlos, te digo. La única animación que había visto hasta ahora era esto, el consejero y el rey a sus cosas. Creo que el castillo al que hemos llegado sale a Oparda. Y nos acaban de matar al tío. Así que ahora es personal. Aparte, seguimos queriendo impuestos. Gracias, consejero. Pero bueno, no seremos un rey, seremos un señor feudal, vamos, genérico. No, 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 no. Ah no, va a continuar. ¿Y si me retiro? Pero bueno, si hagamos la misión de todas formas, los impuestos son los impuestos. ¡Oh! Espérate, porque estoy haciendo el modo historia, pero solamente es la segunda misión. 4 de mayo, no sé cuántos. Rechazar... ¡Uh! 6 ataques enemigos. En la primera misión solamente había 4. Esto es como en Day of Billions. Va habiendo oleadas, oleadas. Tienes que matar a todo lo que aparece por el mapa si no se une a la oleada final. Y ahora hay 2 oleadas más de lo que me he enfrentado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No sé si llegará hasta la oleada final hoy. Pero es simplemente por ver el juego un poquito. Puedo elegir. Vamos a ver los revuelves del bosque. Quien mande de plasta, soledad y potor como una cucaracha, o... Ponte del lado del pueblo. Pero los impuestos son los impuestos. No sé si esto cambiará en algo la jugabilidad. No tengo la más mínima idea. ¿Por el rey o por el pueblo? ¿O para el pueblo? Hoy es el día del Pilaré que oprimirá al pueblo. Por el rey. Podéis elegir. 5 segundos. No sé si esto cambiará en nada la jugabilidad. No lo creo. Por la pasta... Vamos para allá. Permanecer al lado del rey. Obviamente, reprimiendo la rebelión de Scott, el sangriento, demoralizadas... Permanentemente a los campesinos que han decidido rebelarse. Nunca más tendrás la oportunidad de unirse al bando del pueblo. ¿Y si le doy al pueblo primero? ¿Te opones a la tiranía? ¿Te convertirás en un rey de la corona? El rey no te... Básicamente es el enemigo que te va a atacar. A lo mejor... No luchas contra los campesinos. No luchas contra la fuerza militar del rey. Que vendrá por tu cabeza. Las próximas misiones serán más difíciles. Ok. Pues eso. Por los cuartos. Vale. Vamos a ponerlo en pausa, aunque no es una cosa que suelo hacer. Uh, mira. Aquí normalmente me hablaba el consejero. Ahora me habla Scott. No sé cuál es el régimen. Bla, 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 bla. Vamos a por ti. Ok. Por suerte... La verdad es que... No sé si es por la dificultad que he puesto... Pero el juego empieza con unas cuantas tropillas bastante buenas. Tienes cinco arqueros, cinco tipos cuerpo a cuerpo y una catapulta. Lo de la catapulta la verdad es que es un detalle. Pero bueno. Similar y... A lo mejor de vez en cuando quito la interfaz porque es que... Justo estáis tapando ligeramente alguno de los botones de aquí abajo. Pero básicamente... Eh... Estos son los tipos de edificios que podemos construir. Pero si además elijo un edificio puedo elegir varias cosas que hacer con ellos. Eh... Puedo... Ah, restringir el almacenamiento. La verdad es que no le había tocado a esto. Esto es si quiero reparar automáticamente un edificio. Este es el ayuntamiento. Es el castillo. Este es el edificio principal. De aquí es donde se pueden hacer otras cosas. Y aquí puedo construir distintos... Si no tengo este menú sacado puedo darle aquí para construir. También darle... La verdad es que el mercado no lo he llegado a construir nunca. No he llegado hasta ese punto. Pero aquí puedo elegir investigaciones que hacer. Y tengo que hacerlos por cada una de las partidas. Una vez que desarrollo estos edificios puedo hacer estas investigaciones. Pero debería hacerlas. Lo que pasa es que las investigaciones cuestan recursos también, creo. Así que por ahora... La durabilidad de los edificios para las fortalezas no estaría mal. La eficiencia de los constructores la verdad es que sí que lo quiero. Pero vamos. Si en Age of Empires tenías que darle al edificio para elegir las mejoras. Aquí no. Hay que darle a la investigación. Y si tienes el edificio construido o no. Y tardan cierto tiempo. Un minuto y medio. Y a veces se me olvida. Pero bueno. Vamos a construir un par de casas. Tal vez por aquí. Vamos a construir... Aunque no hace falta que tenga esto en pausa. Ahora mismo tampoco... Recolector de vallas. Tenemos vallas por aquí. Me gusta construir al principio dos cosas de cada. Cabaña de pescadores. Lo malo es que voy a destruir esto. Lo pondré por aquí. Hay que ponerlo al lado de un banco de pesca. No te da la otra opción de todas formas. Vamos a poner una cabaña de pescadores. Tengo que fijarme en la madera que tengo. No tengo mucha madera. Debería construir tan bien, tan bien, tan bien. Para coger madera, claro. Pero por suerte esto solamente me cuesta población. Y esto sí que me parece que a lo mejor tendría que estar esta parte de la interfaz un poco más grande o algo así. Me cuesta ver un poquito los recursos que tengo. Esto es límite de población ahora mismo. Y la población crece automáticamente. Por día aumenta. Y esta es la gente inactiva. Los trabajadores inactivos. Cada edificio que creas te cuesta trabajadores y te cuesta recursos. Aserraderos. Ponme dos. Aquí hay madera. Aquí también hay madera. Y a veces hay recursos por el mapa. Esto de aquí es un carromato con madera directamente. Si mando a alguna de mis tropas para acá lo coge. Literalmente como Day are Billions. Day are Billions. Gran juego, mejor persona. Pero esto es medieval. Y la parte buena que tiene contra Day are Billions, que es un poco más casual por el hecho de que si se cuela un enemigo por el mapa a tu base, empieza a golpearle a los edificios. Pero no te infecta a todo el mundo literalmente con que se cuelgue un zombie asperdío. Pero como en Day are Billions, según exploremos el mapa, hay tropas. Hay campamentos rebeldes de campesinos que hay que aplastar por ser sucios campesinos. Porque si no, te atacan de vez en cuando. Y segundo, se unen a la oleada final cuando llegue ese momento. Vale, ¿qué más cosas tendríamos que construir? Bueno, para construir ciertas cosas hace falta que el ayuntamiento mejore de nivel. Para mejorar el ayuntamiento, un poco básicamente a lo Age of Empires, necesitas cierta cantidad de recursos. No tengo piedra, podría intentar ir cogiendo piedra. ¿Cómo van las cosas? Oye, arquero. Pónete a tus amiguitos que te he dejado por ahí. Una cosa que me gusta bastante es esto. Cuando eliges un grupo de tropas, si mantienes pulsado el botón derecho, puedes poner en qué dirección. Mira, esto no es ninguna tontería para la formación, la verdad. Y hay unos cristales en el mundo que la verdad es que no recuerdo que el tutorial me haya explicado para qué sirven. Cristal del alma. Ah, para lanzar hechizos. Eventualmente hay hechizos. Ahora lo sabéis. Ahora yo también lo sé. Vale. Me parece que el granero está lleno. El ayuntamiento tiene su propio almacenaje, digamos. Y este símbolo es que está lleno. Lo cual quiere decir que no estoy generando recursos. Lo cual quiere decir que soy malo. Y definitivamente me acuerdo en qué botón está aquí. Ponme un granero para los alimentos. Pongamos por aquí. Ponme un almacén para el resto de cosas. Por aquí. Tengo, mira, esto es la cantidad de alimentos que puedo tener ahora mismo. En rojo es lo que consumo a diario. Esto sí que está bien pensado. Saber cuánto gastas a diario. Y esto es el resto de cosas. Y vamos a seguir explorando el mapa porque explorar el mapa es bueno. Aparte, mira, aquí tenemos un carromato con alimentos. Cuando me falten, los iré cogiendo. Y aquí hay unas cuantas gentes. Entonces, podríamos empezar a crear, por ejemplo, un cuartel. No quiero romper estos árboles. Digamos que el cuartel lo voy a poner por aquí. Pero tengo que pensar luego dónde poner las murallas. Porque eventualmente me voy a tener que cerrar al mundo después cuando me vengan a atacar las oleadas. Lo máximo posible. Y las oleadas son literalmente como en Day of Billions. Cada X días, de hecho, el día 5, van a venir la primera oleada. A lo mejor 36 de 40 de población, pero van a venir 9 mañana o no sé cuándo. Ponme otra casa por aquí. Luego dejaré un espacio para no construir bloques de casas sin espacios entre medias. Y si no, la gente luego no puede andar. Lo típico de Day of Billions. Vamos. Que no, compararlo con Day of Billions no es una cosa mala. Es Day of Billions, pero medieval. No necesita ser otra cosa más que eso. No se le pide que sea más que eso. No hace falta. A ver, una mina de piedra. Esto está un poquito alejado. Podría haber rebeldes por ahí. Pero construirlo. Y yo creo que voy a construir otro de madera. ¿Dónde? No lo sé. Señores. Bueno, derrotar a esos rebeldes que vienen por ahí. Luego os voy a mover un poco más para acá. Quiero ver qué hay por el norte del mapa. Pero puedo prescindir de un arquero temporalmente para explorar. Ahora que he creado esto, siempre puedo decir, pues venga, 3 más de cada. Agente cuerpo a cuerpo, arqueros. Luego, si quiero hacer más catapultas, tengo que crear otro edificio distinto. La lógica es un poco de Age of Empires. Gente de caballería. ¿Dónde están las construcciones? Cuartel. Gente que va a pie. Gremio de ingenieros. Maquinaria pesada. Establos. Gente a caballo. Obelisco. Esto es para hacer las magias. Puedo hacer un rayo astral, pero no tengo piedra todavía. He enviado gente para acá. Arquero. ¿Qué hay por aquí? Vosotros, apoyar a vuestros compañeros. Uh, deliciosa piedra gratis. Y no tan gratis porque me parece que voy a alertar a la horda. No has visto nada. No has visto nada. No has visto nada. Peléate contra uno. Mientras no vengan sus amigos, no pasa demasiado. Vale, más edificios que podemos construir. Oye, ¿cómo va la rebelión esta por aquí? ¿Va bien? Espero que vaya bien. La transición de la noche es súper extraña. Dejo de ver las cosas durante un segundo. No tengo mucha gente libre de población. Podemos crear en desarrollo de la ciudad. Casa de constructores. Que lo que hace es que los trabajadores los... Los dos trabajadores los pone como constructores para siempre. Que no hagan otra cosa. La casa de los sopultureros. Si se muere alguien y el cadáver se queda tirado por el suelo en malo porque puede haber contagios y puede haber enfermedades e historias. Tú puedes unirte al grupo. Ahora mismo no hay problemas por allí. Me gusta tener a todas las tropas juntas, aunque luego tendré que dividirlas eventualmente. El hospital. Que yo sepa... Ah, bueno. Cura enfermedades. Y me parece... Yo creía que también curaba la vida de los soldados, pero a lo mejor no. Da igual. Hay que construirlo. Sepultureros. Pero vale. Ya tengo población inactiva. Tengo que construir más casas. Vamos a poner por aquí esto. Vamos a poner un cementerio para que me traigan luego los cadáveríficos. Para las enfermedades y esas cosas. También se puede aumentar el rango de acción de... Pero no. Me temo que no del hospital. De algunos edificios. Si por ejemplo se me han acabado árboles en este rango, puedo destruirlo. Puedo construir otro aserradero. O puedo aumentar el rango para que me corten árboles un poquito más lejos. Pero si te fijas en los aldeanos, tienen que llegar al sitio y volver trayendo los recursos. Construir las cosas muy lejos no es lo más eficiente, creo. Vale. Por aquí está relativamente limpio. Estas cosas que aparecen por aquí por el mapa no sé qué son. A lo mejor tienen algo que ver con los hechizos y la magia y todo eso. Vale. Iba a construir probablemente otro aserradero. Porque necesito más madera. Aquí no hay mucha cantidad de madera. Pero por aquí puedo coger esta de aquí. Y lo malo es que... Hasta que no pueda defender esta zona nada. Pues hay gente alrededor. Parecía que no, pero sí. A lo mejor me he puesto ahí muy cerca. ¿Puedo mejorar el ayuntamiento? No, padre. Se supone que estoy creando madera, pero estoy creando poquita madera. No están llenos de alimentos ni esto, pero siempre puedo construir más. A lo mejor vamos a poner... La comida ya empieza a bajar ligerísimamente. Otra cabaña de pescadores, ¿por qué no? Cuando se acaba el banco de peces, eso sí, hay que destruir esto. No se puede aumentar el rango de ello. Ok. Ah, el sepulturero tiene rango de acción también, sí. Esto siempre lo voy a aumentar porque no voy a construir más sepultureros. Total, que vayan a recoger los cadáveres donde sea. Si me matan un soldado, el cadáver se queda por ahí zurriendo. No el de los campesinos, por fortuna. Y sí que tenemos que enterrarlo, eso. Porque si no, crea enfermedades, aunque supongo que tendrá un rango de acción. Si mueren las tropas muy lejos, supongo que no pasa nada. Pero supuestamente ya hay cadáveres para enterrar. ¡Hala! Me ha muerto un soldado aquí. No me había dado ni cuenta. ¿Por qué no decís nada? Esto, automáticamente el rango al máximo. Vas a coger el cadáver allá donde esté. No sé si haría falta crear varios cementerios, no lo sé. Voy un poco de oídas. El tutorial te explica algunas cosas, pero no te explica mucho más. ¡Casas! Quería construir casas. Creo que lo he mencionado en algún momento. Y luego no lo he hecho. Ponme aquí dos casas más. Luego hacemos una segunda hilera, pero me voy a empezar a comer árboles y eso tampoco es bueno. ¿Y dónde voy a poner la muralla? Por aquí, supongo. Pero voy a tener que hacer una base relativamente grande. Estas montañas están en sitios no super mega guays. Vale, abandonar ese frente un segundito, anda. Tenía que limpiar esto porque aquí hay más madera que sí que quiero y a lo mejor me amplío por aquí. Aunque no sea mucho. Y mientras... Ahora tenemos... ¡Wow! No, la población ha venido inmediatamente. Necesito más casas. Casas a casco, porro. He empezado a construir poquitas a lo mejor. Dejamos un hueco ahí. A tomar por saco. Aunque pierdo unos cuantos árboles, me da igual. Esta va a ser mi zona residencial. ¿Se pueden replantar los árboles? Que yo sepa, ¿no? No he visto la opción, la verdad. Oye, tenemos 47 de piedra. ¿Por qué? ¿En qué he gastado piedra? Quiero mejorar esto. Hazme un aserradero... Aquí. En el límite de lo posible. Aunque luego seguramente cierre esto con una muralla para que no me entren. Y una mina de piedra. Más... Mina de piedra. Aquí, ¿me hace construirla? ¿Y estos dos que están de adorno? Esto está un poquito lejos, pero bueno, ahí va a ser. Dos minas de piedra, digamos. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos por aquí? Voy a coger estos recursos. Tengo almacenaje ahora mismo. Alimentos. A lo mejor necesito más. Por lo menos un tercer... Recolector de vallas. Que hay una buena cantidad. Y no estaría... De más. Ahora, no tengo ni idea de dónde voy a poner las murallas. Voy a tener que poner... La primera línea de murallas la voy a tener que poner relativamente lejos... Del centro. Pero este mapa es más grande. Quietos, paraos. Vienen malos, malosos. Y por eso quiero decir tristes campesinos... Por abajo. En dos minutos. Hay que defenderse. Por suerte, la primera oleada no va a ser grandísima cosa. Pero no estoy tan súper bien de recursos como me gustaría. Bajar para acá. Ah, una cosa que es súper útil. Esto es lo mejor del mundo. Si le doy a control C... Puedo copiar un edificio sin necesidad de tener que ir a buscarlo otra vez a su sitio. ¿Esto es una tontería? ¿Por qué a nadie más se le ha ocurrido? No lo he visto yo en ningún otro juego. De estrategia. A lo mejor hay algún otro juego de estrategia que lo tenga. Pero como... Como... Es lo mejor. Darle a control C a copiar para copiar un edificio. Tiene sentido. Pero en la otra partida que hice, en la primera partida, me quedé sin recursos relativamente... O sea, me quedé sin espacio relativamente rápido. Así que voy a ampliarlo. Para que... Porque siempre que esté explorando por ahí, por ejemplo, puedo decir... Mira, espadachín, venme a coger esa piedra. No porque hay un puesto... Nada. Hay enemigos ahí. No te molestes. Cuando limpiemos, lo haremos. Consejero, a buenas horas apareces. Nuestros aparentes exploradores informan que vienen enemigos. Ya, gracias. Me he tenido que enterar yo. Me hace falta alguna alarma que me muestre esto antes porque no me doy cuenta. Del contador cuando... Cuando viene. Vale. Mis tropas están en camino. Fortificaciones. Podría ser una idea. Puedo poner paredes, puedo poner torres para los arqueros. Aunque también puedo poner la máquina de asedio, o sea, la catapulta. Oh, y las puertas también pueden tener arqueros. Definitivamente esto va a ser una de mis fronteras. Aquí va a haber una muralla, seguro. Va a tener que ser una muralla muy grande. Pero muralla será. Vale, muchachos. Limpiar primero la zona, que a lo mejor esta gente se une a la oleada. Aún tenemos un minuto. Uh, pues hay gente aquí en el bosque que metía. ¡Ahí va! La madre que me echó. Cambio de planes. Hemos alertado a la horda. Luchar en dos frentes antes de que venga la oleada. Pero me he adelantado un poco de más. Porque no estoy sacando refuerzos. La verdad es que quiero más arqueros que espadachines. Con unos cuantos espadachines, enseguida... Atraen a todo el mundo. Y los aguantan bastante tiempecillo. Tengo puesto... Aquí hay un botón para que todos los edificios que les golpeen se reparan automáticamente. Lo cual es guay. Mis constructores reparan las cosas. A lo mejor un segundo cuartel eventualmente sea una inversión. Pero los espadachines son básicamente... Cuerpos. Es una barrera humana que hacer para que los arqueros maten a la gente. No sé si matarán, pero son buenísimos conteniendo al personal. Obviamente gente cuerpo a cuerpo no había en el The Art Billions porque te muerde el zombie y la cagas. Pero aquí sí. Ya que no son zombies. Son infectados, efectivamente. Vale, la horda viene ahora sí de verdad. No he construido ninguna fortificación. Ah, que es lo peor que puede pasar. Es la primera oleada, pero... Es la segunda misión. A lo mejor es más difícil que la primera. Saquemos un poco más. Tengo que fijarme que tenga población de nuevo. Tengo que construir más casas todavía. Empezaré a crearlas en otro lado. Veamos, por aquí. Pero todavía me estoy planteando dónde poner las murallas. Es que este lago aquí en medio me ha medio fastidiado un poquito. Oh, perdón. Cojamos a todos mis soldados. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vosotros también uniros a la fiesta. Por allí resopla. Ahí vienen. ¿Cuántos son en la primera? Ojalá me lo dijera. Estoy seguro que estaba bien sin... Calla. Ok. Son unos cuantos para ser la primera oleada. Parece que no. Pero es que sí. De todas formas, fíjate. O sea, mis espadachines hacen de barrera humana súper guay. No pasa nadie. Maravilloso. Felicidades al estúpido. El ejército que acabo de derrotar estaba formado por campesinos. Leales a la corona que venden mi justicia. Ejército de testamento porque soy yo el futuro rey. Scott I de San... ¿Cómo se llame? Quien vendrá por ti. De San Miguel. Maravilloso. Bueno. Pues podemos seguir causando el caos. ¿Sabes qué? Terminamos de limpiar a estos sucios campesinos. De estos lares. Sobre todo aquí en el bosque que hemos dejado la operación a medio. Y me han venido luego ahí por la escuadra. No los he visto. De vez en cuando pueden venir a atacar a alguna parte. El juego debería decirme. Te están atacando a algún edificio. Pero suelen venir de uno en uno. Y como de nuevo no son zombies. No me preocupan tanto las murallas ahora mismo. Pero... Por donde vaya a venir la segunda oleada. Sí que definitivamente esta vez tengo que construir murallas. No vayas eso. Solo por si acaso. Y poner a mis arqueros encima de las murallas. Que son más efectivos. Y esas cositas. Casas. Hemos dicho que queríamos construir casas. Nuevo barrio residencial. Por aquí. Empecemos con tres casas. Cuatro casas. Que van a venir veinticinco por día. Y no tengo la residencia para ellos. Y eso es malo. ¿Puedo mejorar el ayuntamiento por fin? Bien. Ahora es cuando. Y puedo investigar alguna cosa. Como tengo el cuartel puedo mejorar a mis arqueros. Por ejemplo. No tengo la madera. Porque la estoy invirtiendo toda ahora mismo. Ni las piedras. Pero puedo hacer que los espadachines tengan reflejos de mangosta. Que tienen por 20% de probabilidad de esquivar el daño. Esto de... No. Prefiero las pasivas. La verdad. No me acuerdo de activar las activas. Más probabilidad de infigir el doble de daño. Pues venga. Luego las compraré cuando tenga los recursos. Pero tengo pocos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que... No estoy... Recolectando suficiente. Ahora, tengo un poco de miedo de poner aquí, por ejemplo, ¿sabes? Cosas que estarían fuera de la muralla. Porque seguramente me las destruyan cuando vengan. Pero es un sacrificio. Que estoy dispuesto a correr. Coger esta madera de por aquí también. No pasaba nada. Y este delicioso. No, alimento lo tengo lleno. Bueno, a lo mejor debería costruir un segundo almacén del alimento. No nos pillemos los dedos. De hecho... Copiar. Aquí mismo. Pegar. Reembolsa. A mí no me gusta. Ponlo aquí. Este campamento maderero me parece que está sobrando muy fuerte, ¿eh? Si lo destruyo me liberan los aldeanos. Que se vengan al nuevo sitio este. Porque no están cortando nada. Aquí ya he pelado lo que había. No sé si me gustan las noches en este juego. No se ve demasiado. Pero bueno. ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué querís? Sigo teniendo la población llena, por amor de Dios. No he pensado bien la alineación de estas cosas. Más casas. Venga, será por casas. Ahora espero que sí que nos falte. Y tengo muchísima gente libre. Voy a ponerlo en pausa un momento. Vamos a pensar. ¿Qué necesitamos? A lo mejor los dos constructores. Para empezar. Y con eso creo que me acabo de chupar los recursos. Vale, hemos terminado. Me están fallando los recursos. Tengo demasiados pocos. Oye, ¿te has emocionado? Coger esta piedra, por ejemplo. Y venid pa' acá que hay más gente que en la guerra. Eh, segundo. A ver si ahora puedo investigar que mis espadachines esquiven y tal. No estaría mal. El alimento. El alimento es un problema. Ah, seguir pescando. Y te digo más. No tengo madera. Ah. Es un ciclo. Joder. Oye, apoyar a vuestros... Soldadetes. Que se me están muriendo. Y aquí hay mucha gente de verdad. Oh, oh. Ha alertado a la horda completamente. La catapulta, vamos. Puede o puede que no necesite más espadachines. Llámame loco. Pa' luego. Definitivamente han caído a la mitad de mis... Esta gente son más. Estos brutos no los recuerdo de la otra misión. Me han quedado na' y menos de espadachines. Eso es malo. Ahora, cuando termine de mejorar el ayuntamiento, podré mejorar también el cuartel para tener nuevas tropas. Y podré empezar a crear otras nuevas tropas más mejores en los nuevos edificios de... Oye, es que os emocionáis mucho y os vais a parla. No me extraña que os maten. Coger un poco de cobertura de la gente de los arqueros, ¿no? Tienen el agro subido. Ocho cadáveres. Eso es bastante malo. Y por cierto... No, mis sepultureros llegan a duras penas a recogerlos. Pues nada, ir recogiendo los cadáveres. Que no queremos enfermedades en el campo de batalla. Salvo que sean para el enemigo. Guerra bacteriológica, ya. Crímenes de guerra para todos. ¿Y mis constructores? ¿Qué están haciendo? ¿Rascándose los huevos? Tengo 32 desempleados. ¿Dónde? ¿Por qué no están construyendo las cosas de construir? ¿Qué hacéis? Paraos. Vagos y maleantes. De verdad. Tirar a... Madre mía, el mapa es definitivamente más grande que en la primera. Primera misión. Esto ya es un poquito más de Yervilleons. Esto puede complicarse ligeramente al máximo. El ayuntamiento se ha actualizado, por lo menos. No me han llegado a construir ni el segundo granero. ¿Por qué? ¿Dónde están mis constructores? ¿Dónde está el gremio de constructores primero que construí? ¿Lo he demolido? ¿Por qué nadie está construyendo? Un segundo. No, este es el... Los sepultureros. Aquí tengo una casa de los constructores, pero no construí otra. No tenía otra construida. ¿Qué ha pasado con ella? ¿La he derribado sin querer, de alguna manera? Pensaba que había construido una. A ver. ¿Qué haría el zorro? ¿Cómo puedo saber por qué no están construyendo la gente cosas? ¿Esto es un fallo o...? ¡Ay, Dios! Viene la segunda oleada por abajo. No voy a poder construir nada. Si están las tareas pendientes a montones. La que está al lado del ayuntamiento. Esto es el hospital. Bueno, tienda de primeros auxilios. Luego creo que hay un hospital que es hospital de verdad. Ah, no. Joder. Siempre que veo esto pienso que lo es, pero no lo es. No debí construirla. Qué raro. ¡Ja! Pero, de todas formas, la gente que está desempleada debería construir, ¿cierto? No sé muy bien cómo funciona. ¿Qué es esta población que tengo aquí arriba? Estos son la gente que están sin hacer ni el huevo. Trabajadores libres, que no debería tener tantos. ¿Por qué no es el sepultorero? Está haciendo lo suyo. Luchemos en el bosque. Sin murallas. Mira, no, ahora están construyendo. No sé por qué hasta ahora no les ha dado por ahí. Pero están construyendo solamente dos personas. Eso quiere decir, en mi tierra, que esos son mis dos constructores, ¿verdad? Por lo tanto, tengo una casa de esas creada, pero sigo sin saber dónde. Puedo aumentar la prioridad, máxima prioridad, la casa de constructores. Vale, cada edificio te muestra en la lista de espera en dónde está. ¿Puedes girar la cámara? Sí, o sea, esto es en 3D. Pero normalmente juego con esta cámara. El edificio debería ser visible desde este ángulo, pero... Vamos, estaba seguro que lo había construido. Lo debí pensar en construir y no lo construí. ¿Qué fallo? Para garantizar que tengo más gente construyendo. Pues voy a construir dos casas de estas. No veo por qué no. Tengo la población... Ociosa. Tú, si coges este carro de madera tampoco nos viene mal, ¿sabes? Porque me gustaría tal vez construir murallas. Tenemos dos minutos aún. Y luego te vienes aquí con el resto. Vale. A ver si salimos un poco de la toalladera oeste. Por suerte van a venir por aquí. Ah, ah. Por mala suerte hay rebeldes aquí. Tenemos que... Detrás del ayuntamiento no hay nada, ¿no? O sea... En este ángulo no he construido nada. Bueno, ya tenemos construido. Ahora tendría que tener cuatro... Constructores a tiempo completo. Esto debería aliviar un poquito la situación. Gente, los que hayáis llegado primero... Limpiarme esta zona no me gusta. Que me van a venir por ahí. Segundo, lo bueno es que puedo utilizar el lago como frontera natural. ¿Me ahorro un poquito de madera a la hora de construir murallas? ¿Por qué no estáis destruyendo esto? Perdonad que os pregunte. Y mi catapulta, catapulta. Aquí arqueros. Poneros en mejores rango. Ok. He encontrado donde se escondían. Aquí hay gente. Bien, 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 bien. Vale. Ahora es cuando... Bueno, promocionan de 125, pero mira, el próximo día... 43 por día, pero ¿cuántas casas quieres que construya? En la otra partida, con 100 de población, la verdad es que iba bastante sobradete. Más casas. Ante la duda, más casas. Vamos a dejar un hueco que a lo mejor la gente sí que quiere empezar a pasar por ahí. Y la madera... La muralla la pondré por aquí. No... Creo que construya muchas más casas que esto. Vale. Hablemos, por fin, de murallas. Tengo madera. Tengo menos de la que me gustaría. Tú vas a venir a coger esto que no se me olvide. Hablemos de murallas. Puedo hacer murallas de piedra ya, porque ahora tengo piedra y el aventamento de nivel 2. Sin embargo, no creo que sea súper necesario. Pongamos aquí una puerta. Pongamos aquí otra y luego la muralla vendrá después. Con la puerta ya puedo subir unos cuantos arqueros. Digamos que vamos a poner una torre aquí y seguramente me pueda cubrir un poco esta zona y esta otra zona. Y luego pongo la muralla. De todas formas, en 16 segundos me parece a mí que no va a dar tiempo a que la construyan. Sobre todo porque he puesto a construir las casas primero. ¡Ist mi comida! Antes dije que tenía que coger más comida y no lo hice. Comida de emergencia. Aquí ya están recolectando vallas. Puedo empezar a construir granjas, pero no tengo metal. De hecho, en estas montañas... Es marrón, no veo... Aquí hay metal. Pero cerca de la base... ¿Esto es metal? O hierro, vamos. Pero vamos, el hierro es metal. No sé si a lo mejor he construido el cementerio y más se va a hacer que no voy a poder acceder aquí. Hostia, no veo nada de metal. Pero bueno, todavía no estamos en hambruna, pero vamos a estar en hambruna. 130 alimentos caros. Demasiada población piden alimentos de comer. ¡Qué concepto! O nada. ¿Os gusta el pescado, verdad? Claro que os gusta el pescado. A todo el mundo le gusta el pescado. O nada más que vamos a ir de pescado. Cuando se gasten esto, y los peces se gastan, vamos a estar muy jodidos. Menos mal que aquí hay otro lago. Pero es que ahora mismo, nada más que tengo vallas y eso... Las granjas deberían ser renovables. Cuando las pueda crear. Pero es que me piden hierro. Y no tengo hierro. Pero es que además no he visto zona para conseguir hierro. Y de nuevo me falta madera. Por lo menos el aserradero, lógicamente, gracias a Dios no te piden madera para construir el aserradero. Vamos a tener que empezar a aventurarnos a zonas un poquito más peligrosas. Esos son rebeldes, que es lo peor que puede pasar. Más aserraderos. Que no quede un árbol vivo. Vale, viene la oleada. Construir estas cosas de madera no ha hecho mucho bien a mis reservas de madera. No tengo madera suficiente, pero ¿puedo mandar que lo construyáis? No, padre. Oye, tú. ¡Coge la madera! Tonto lava. ¡Ay, Dios! Fallo técnico. Fallo técnico. No venían por aquí. Venían por aquí. Esto... Vamos a tener que jugar a interceptarles. No sé si voy a poder... Intentarlo, muchachos. Son más que antes, por cierto. Y no he creado soldados. Pensé en hacerlo, pero no lo hice. Rápido. ¿Vosotros qué sois? Aldeanos. Constructores que vienen a construir ahora. No, a buenas horas. Podrán apoyar eventualmente. Muchachos. Sin miedo. Pelear. A lo mejor retroceden un poquito los arqueros. No estéis en primera fila. ¿Alguien puede matar a este tío en particular? La catapulta no tenía que haberla movido. Porque claro, mientras se está moviendo no está disparando. Gracias por matar a este tío en particular. Ahora que tienes que haber atacado a la marabunta. Ok. Va a haber que reponer tropas. La parte buena es que consumimos menos comida por día. Pero definitivamente han caído algunos. No era para tanto. Pero... Por otra parte, no me caen bien esos que están ahí dentro seguramente. No estoy explorando en el mapa lo suficientemente bien. El cobro de la calle del ofresor y de los justos ciudadanos de Samer, como se llame tío. A ver, coge un nombre más fácil para la población esta. Mira mi batalla, un penal. Francamente, me importa poco el resultado de la batalla. Porque deseo la muerte de los apartí y esa escoria. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Por suerte, los... Se generan rápido las tropas en el cuartel. Si hace falta generar tropas de emergencia... No costaría mucho. Necesito metal para todas mis cosas... Del siguiente rango. También puedo hacer el obelisco. No es que tenga muchísima piedra, pero... No lo he hecho nunca. Ahí está bien, muy bonito. De decoración. Termíname la muralla, por favor. Por favor. Por favor, gracias. Aunque sea tener una murallita aquí. Estos sean rebeldes, ¿verdad? Me lo imaginaba. Tenemos otro lago. A lo mejor esta zona está mejor... Para coger recursos. Vamos a explorar por aquí. Oye, catapulta. Más, es que la catapulta tarda un millón de años en llegar. No hay mucha gente por ahí. Vale. A ver si puedo hacer un ataque de estos, porque los obeliscos te permiten hacer ataques mágicos, básicamente. Y no los he usado todavía y seguramente sean entretenidos. Hablemos, por favor, ahora sí, de hierro. Efectivamente, esto era un sitio por una mina de hierro. Me dejan construirlo aquí. Corto el paso, pero... Pero es... Es el único hierro que tengo. ¿Será cabrón un enemigo con 0,5 de vida? ¿Me ha destruido? Toda la cabaña de pescadores. No merece la pena ni que traiga a las tropas. Sácame un espadachín o un arquero que luego se unirán al resto. Tengo que empezar a dejar a lo mejor puestos de gente vigilando en mis fronteras. Anda, por favor, deshazte de este tío que me la está liando. Él solo, él solo nada más. Con nada de vida. Toto. Ya está. Manda huevos. Aquí voy a tener que recoger estos carromatos con cosas. ¡Buuu! Me alimento otra vez. Tú, coge los recursos. Anda, no te unas a la batalla. Necesito todo esto. La hambruna se acerca. El hambre llama a mi puerta. Vale. No sé cómo se utilizan los poderes mágicos. Ah, aquí está. Rayo astral. Entendido. Cuando lo tengamos... Cuando en la siguiente batalla lo probamos. Que seguro que es divertido. ¿De verdad que no hay más metal? O sea... ¿En serio no hay más hierro en ninguna de estas montañas? Aquí hay hierro. Espérate. Lo que pasa es que no se ve. Porque el verde entre los árboles pues no se ve. Vale. Menos mal. Con dos de hierro a lo mejor voy tirando. Y aquí cerramos. Aunque me gustaría... Asegurar... Constróyelo también. Que no interfiero ahí. Vale. Ya está. Van a tener que dar una vuelta muy tonta para coger el hierro de ahí. Pero hierro necesitamos. Ahora podemos avanzar. ¿Estamos todos? Vamos a limpiar por allí arriba. No me cabe el alimento. Otra más no vendría mal. Hostia. Los grupos de gente empiezan a ser más grandes. ¿Tienen maquinaria de asedio? Eso está prohibido. Acercaros mucho más. Tenemos que hacer el asedio contra asedio. Priorizar la maquinaria de asedio. Pero ya. No esperaba... Madre mía. Que suicidas son mis soldados. Están más muertos que vivos. Pero si me consigo librar de... Las catapultas por lo menos. Vamos a palmar. Vamos a palmar. La gente de las afueras... Son más burros que los de los... Oh, oh. Vamos a perder muy fuerte. Están organizados. Eso no vale. Vale. Ok. Es hora de reconstruir las tropas. Por suerte, mirad. Este mes gastamos menos alimento. Ponme una decena de cada cosa. Y la maquinaria de asedio la podemos construir ya. Es un buen momento para reconstruir. Oye, ¿puedo lanzarles el rayo láser ese? Tenía que haberlo pensado antes. No tengo límite de rango, aparentemente. Tenía que haber hecho esto. No sabía que había tanta peña. La oleada final, como suenan todos ellos, estamos muy, 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 muy muertos. No estoy investigando las cosas tan bien. Francotirador quería haberlo investigado antes. ¡Aj! Vale. Pequeños problemas. Nada que no se pueda solucionar con unos... Quería el gremio de ingenieros, pero no tengo metal. El metal siempre está siendo un problema. Vamos. La verdad, quería el gremio de ingenieros lo primero. Hazme unos establos. La localización creo que no va a ser óptima. Pero bueno, las barreras van a cambiar de sitio. Pónmelo por aquí. Pondré el gremio de ingenieros por aquí. Y la muralla irá de aquí a acá. De aquí a acá. Ya he encontrado el sitio para la muralla. Ahora hablemos de tú estás muy lejos. Construyeme el campamento maderero, el aserradero. Ahí. Y... Aquí están bien todavía. Ahí está decente. Ah, mira. No puedo construir a partir de estos límites. Ya entiendo cuál es mi frontera natural. Tampoco terminé de limpiar por aquí arriba. Vamos a construir esto aquí. Tú te puedes ir a la porra. Vale. El alimento sigue siendo un problema. Va a haber que agotar esto de peces completamente. No voy a construir yo creo que más... Número de... ¿De casas? Creo que con la población que tengo 145 está bien. A lo mejor construir una casa más, nada más que para redondear el número. Pero no tengo madera, claro. Se pueden mejorar... Los aserraderos. Y seguramente los hagan más eficientes. Creo que es lo que voy a tener que hacer. No tengo espacio físico para las cosas. ¿Quién está...? ¿Qué? ¿Cómo o qué? ¿Cómo le han prendido fuego a esto? Ah, no es que le hayan prendido fuego. Es que no hay madera para producir el recurso. ¿Producirlo me cuesta madera? Oh, oh. Ok. No tienes más que decirlo. Otro aserradero y ya está. Ponle dos. Vayamos a lo loco, vale. Pero aquí hay... Enemigos. Nuevo grupo de exploración que no está todavía completado. Necesito esa zona para mí. Esta me parece que la cagué cuando me puse... Cuando me metí con los rebeldes estos del norte creo que la cagué. Además no tengo alimento. No, no tengo espacio de almacenamiento. No. Se ha agotado un banco de peces. ¿Cuál? Este banco de peces se ha agotado. Ah. Pero aquí hay peces y aquí hay peces. ¿Cuál se ha agotado? ¿Este dices que se ha agotado? No parece como que se haya agotado, pero fuera. Literalmente si están agotados el campo de peces... No se puede hacer nada. Estos son recursos... Finitos. Por fuera. ¡Jo, tío! Son muchos otra vez. Hemos sido engañados. Voy a volver a palmar. Necesitaba mi ejército, se toco mi catapulta. La catapulta me hacía mucho. Hay 40 cadáveres que recoger. Si no, si hay una enfermedad aquí creo que me da igual. No es parte de mi territorio. Está claro que no. Tenía que haber traído a los arqueros antes. Recular ligeramente. Por favor, correr más. Si mantengo pulsado algún botón puedo generar... ¿Cinco de una? Cinco de una. Me vale. Muchachos, no dejéis que os peguen con la catapulta, que duele. ¿Por qué tienen catapultas? Esto no me lo esperaba. Vale que tengan los bastardos esos que son gigantescos que revientan. Pero las catapultas no valen. Prácticas de guerrilla. Moveros un poco para atrás. Que lleguen los arqueros. Me van a seguramente matar a todos estos otra vez. O sea que este edificio lo voy a perder. No, estamos bien. Estamos por los pelos bien. No llaméis tampoco mucho la atención que vienen. Bueno, ahora mismo aguantan ahí. Y aguantarán más con más soldados. A lo mejor un segundo cuartel. Pero es que no tengo la madera. Si es que voy de madera fatal. No sé por qué. Mejor aserraderos. Esto de aquí no lo habéis terminado de construir, aunque es lo primero en la cola. Acercaros para darle apoyo. Que si no la liamos. Lo tengo controlado. Lo tengo controlado. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. No termine de construir esta muralla. Si es que no puedo. ¿Están desayunando algo arriba del ayuntamiento? No, no, es... Ah. Creo que es el mismo símbolo para cuando tus tropas te están atacando a tus tropas. Y para cuando están atacando a tus edificios. Y pensaba que esto quería decir que están atacando a mis tropas. Y digo, ya sé que están atacando a mis tropas. Y no estaba prestando atención. ¿Cómo que cada vez...? Ah, porras, no. Al final sí que son zombies. Me han roto el cementerio y ahora hemos despertado a los muertos. Ups. Ok, muchachos. Nueva misión para vosotros. Al final sí que they are billions. Por otro lado, construyeme el cementerio de nuevo. Hay que volver a poner a esos cadáveres de donde vinieron. Me parece que por lo menos la mina va a aguantar, gracias a Dios. Hospital. Curra a los ciudadanos de todas las enfermedades dentro de su alcance. Esto no sería una mala idea. Los casas de los sepultores mejorada, casas de los sepultores mejorada de nuevo. Se pueden mejorar los edificios. Hagamos un hospital. Me estoy quedando sin espacio para construir las cosas, pero bueno. Mejora a todos los aserraderos que puedas. Vale, vale, ya. Fuera. No tantos cadáveres andantes. No, mal. Caca. Fuera. Esto es muy insalubre. Volvamos a lo que... Ay, me he dejado cinco arqueros por ahí. Volvamos a lo que estábamos haciendo. ¿Cómo es posible que no les veáis? Bien, tenemos... Necesito mejorar todos los aserraderos. No sé cómo es posible que... Pensaba que haya construido de sobra, pero nada. Tú a lo mejor estás un poquito lejos. Necesito madera. Pero vamos. A expuertas. Estoy... Gastando madera para producir el metal. No había caído en ese detalle. En otras palabras, no voy a poder construir nunca mi gremio de ingenieros a este ritmo. ¿Y la piedra? ¿Por qué tengo cero de piedra? Si piedra pensaba que sí que teníamos. ¿Gastamos piedra también para producir el metal? Necesito mirar qué recursos pide eso. Mina de hierro. Información. Uno de madera para cada trabajador para hacer uno de hierro. ¿Pero y la piedra? ¿Por qué estoy gastando la piedra? ¿Ha sido por construir el hospital? Ah, no. Ha sido por las mejoras, seguramente. Nada. Hablando de mejoras, nunca hago esto. No tengo los recursos para hacerlo de todas maneras, pero bueno. ¿Podemos mejorar la velocidad de movimiento de los aldeanos para cogerme recursos más rápidamente? Definitivamente. Aunque me cueste ese metal tan preciado. Hagamos otra minita de piedra. Con una a lo mejor me vale. Sobre todo porque no tengo la madera para construir otra. Dios, me estoy chupando la madera. Solamente he construido tres minas de hierro, pero... ¿Cómo chupa? Los arqueros me gastan madera también, pero bueno. Comida... Ahora estamos un poquito mejor de comida. Pero no estupendamente. Voy a tener que empezar a explotar otro de estos lagos. ¿La mina de piedra podría utilizar madera también? No. Por suerte, no. No me sonaba. Porque minas de hierro construirán más que una, yo creo. En la partida inicial. La partida inicial es súper fácil. Tengo el rayo láser de la muerte. En la tercera edad lo voy a tener que utilizar por narices. O sea, no queda otra. Es absolutamente obligatorio. Por lo menos el ejército medio está volviendo. Tenemos las caballerizas estas que no las he usado. Voy a construir un jinete. Que va a ser mi explorador. Y luego puedo hacer arqueros a caballo, pero... Es como un arquero, pero que corre más. Creo que con los arqueros normales me basta. Voy a construir un jinete porque me gustaría hacer en Planets of Empires. Tener un explorador que puedes llevar rápido a los sitios para poder ver lo que hay. Vale, viene la segunda oleada. Ahora sí. Terminar de limpiar estas casas. Y vamos a visitarles con los brazos abiertos. Oye, ¿no construimos nunca la última casa? 150 es mejor que 145. Eso lo sabe todo el mundo. Además es un número más redondo. No me gusta este sitio. Pero bueno, vienen por aquí. Puedo construir una muralla de emergencia aquí y puedo construir seguro. Esta vez sí. Incluso puede que tenga los arqueros, o sea, los constructores para ello. ¿Cómo confirmo? Se vuelve loco a veces. Venga. Estamos seguros que esa va a ser por donde van a venir esta vez de verdad. No tienen más huevos. Esperemos que funcione. Lo he puesto en pausa, ya decía yo. Solamente es un recolector de vallas por cada casa de recolección de vallas. Me parece que el pescado es la opción ganadora, ¿eh? Hablando de ello. Más pescado. Ah, tú te has gastado también fuera. Necesitamos alimento de nuevo. Y aunque acabo de decir que las casas de recolección de vallas no parecen muy buenas, aquí por lo menos hay unas cuantas vallas. Aquí también. Por ahora, algo es algo. Pero me parece que voy a tener que expandir aquí cuanto antes. Necesito este lago. O a lo mejor este para construir unas cuantas... Unas cuantas cabañas de pescadores de estas, como se quieran llamar. Cabaña de pescadores, ok. Eh, sí. Tropas, tropas, tropas. Tengo un explorador también. Que la verdad es que quería haberlo mandado simplemente a explorar. Pero por ahora... Hazme unas cuantas tropas más. Por si hicieran falta, que seguramente sí. Lo que pasa es que esta vez estoy pensando en... Si se construyen estas puertas, puedo poner aquí arqueros. Lo cual se supone que les da un poquito más de rango. Así que... Quiero beneficiarme de eso. Acá está. Solamente puedo poner seis. No es ideal, pero es algo. Alternativamente... También hay una construcción aquí que es la torre de guardia masiva. Puede tener hasta 25 tropas a distancia. Cuatro máquinas de guerra. O un fundíbulo. O una torre que puede tener hasta nueve tropas. Que tenga... Las masivas imagino que es simplemente que tienen más vida. Que tengan más vida me da igual. Pero a lo mejor puedo poner aquí una torre que te cagas. El resto de arqueros, antes de un minuto, creéis que llegarán, yo creo que sí. Podría funcionar. Intentémoslo. Pero claro, la masiva seguro que se tarda en construir más que la normalita. Ya veremos qué es lo que pasa. Señores, os necesitan por aquí. Cuanto antes, mejor. A ver si podemos defender bien una vez. Solo una vez. Y luego nos volvemos a meter contra las catapultas estas. Y la zona de la muerte mundial de aquí arriba. Sin máquinas de asedio no creo. Pero bueno. Hablando de máquinas de asedio. No, ¿eh? Ahora me falta piedra. Tengo 22 de piedra. Pero ¿cómo estamos gastando la piedra? Si estas murallas no piden piedra. Y esto tampoco pide piedra. No he mejorado nada últimamente. ¿Por qué tenemos tan poca piedra? ¿Cuántas minas de piedra he construido? ¿Es que solo he construido dos? Eso podría ser un problema. Construimos una mina mejorada. Venga, que no se diga. Pero tampoco quiero construir muchas más. Pero me empiezan a hacer falta. A ver. Nuevas tropas. Tengo que coger todavía el... Los tiempos de las cosas. Decir, bueno, pues primero madera. Luego alimento. Luego no sé qué. Y si sigues un cierto orden de construcción de las cosas. Seguro que puedes estar encima de todos los obstáculos. ¿El granero está casi lleno? Pues casi todos los días se comen la mitad de la comida. O sea que no estará tan lleno dentro de poco. 30 segundos. Unos últimos arqueros de emergencia. Ah, porras. Hemos alertado a la horda. Hay que librarse de estos antes de que vengan los demás. Definitivamente. Pero ahora somos unos cuantos más. Ahora sí que estamos mejor. ¡Qué mamones que son! En la primera partida las exploraciones que enviaban eran pequeñas. Estas no son pequeñas. No, dejar mi aserradero que lo necesito. Y esto no es la oleada. La oleada es lo que viene ahora. Estos dos los van a matar estos arqueros. No pasa nada, no me preocupan. Pero necesito mi aserradero. Defendido. Por favor, por favor, por favor. Vale. Una cosa. Vosotros, arqueros. Aquí. Segundo. El resto de gente que he construido. Aquí. Y los espadachines. Defendiendo la instalación. Mira, la cantidad de vista que tienen. O sea, sí funciona. Vale. Por Dios, que no vengan. Están viniendo como por aquí abajo, ¿verdad? No es posible. Mis defensas. Van a llegar al lago este y muy probablemente vayan a decidir ir para abajo. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar hacer de cebo. Necesito que vengan a donde yo quiero que vengan. Venir, 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 venir. Ok, la he cagado. No van a venir todos. Ok. ¿Qué haría el zorro? Vosotros. Cambio de planes. Tenéis que distraer a estas tropas un rato. Mientras yo defiendo... Nada, han venido muy poquitos ahora. Me cago en la madre que le parió. Hemos sido engañados. Construyo aquí una torre de madera. A lo mejor se puede poner ahí arqueros. Podría defender algo, pero esto va a costar vidas. Muchas vidas humanas. Lo sé, lo sé, lo sé. Salir de aquí. Salir de aquí. Pillarles por la retaguardia es lo único que se me ocurre. Muchachos, echarle huevos. Ataque sándwich. No se lo esperaban la pinza. Lo malo es que me ha costado un aserradero. Pero bueno, lo construimos en un sitio mejor y ya está. No pasa nada. Eso tampoco me importa. ¡Eh, pero no os quedéis atrás! Mis casas no. Ni las vallas. Las porras. Tanta defensa para nada. Vale. Hemos controlado en medio la situación. ¿Dónde? ¿Quién falta? ¿Hay algún botón para que vayan a algún sitio? Ataque. Atacando a todo lo que vean. Puedo patrullar. Ataque. Al más cercano. No recuerdo si había algún botón para que... ...se muevan atacando. Que eso siempre es súper útil. Por si no hay alguna zona que vas a explorar que no has visto. ¿Sabes qué? Venganza. Ha llegado el momento. Tomémonos la justicia por nuestra mano. La culpa es de estos de aquí arriba. Me han hecho distribuir mal a las tropas. Seguro que han sido ellos. No puedo mejorar más edificios. Creo que los recursos los tengo muy mal repartidos. Por cierto. Se me está llenando el almacén. ¿Cómo es posible? Si siempre me ha faltado madera. Mejora cosas. Mejora cosas. No puedo mejorar esto. Ah, claro. Sí. No tenía casas porque la gente ha muerto. Vale. La gente volverá. Ha muerto gente. Tenemos menos población. Pero dentro de un día la cosa se arregla. No pasa nada. Mientras tanto con madera que puedo construir. La verdad es que de alimento voy ligeramente mejor. Construirme otro almacén de alimento. Mejorame los almacenes de recursos. En lugar de construir otro. Me acabo de dar cuenta que es una opción que tengo. Vosotros no os separéis. No seáis listo, van. Que sois muy listos. Ahora. Tengo madera. Tengo recursos. Llevo esperando este momento mucho tiempo. Gremio de ingenieros. Por fin. Santo Dios. Traigamos nuestra propia maquinaria de asedio. Por fin. De nuevo. Y vosotros pagaréis los platos rotos. Excepto por esa catapulta que... Tiene que morir. No dejéis que os pegue la catapulta. Por favor. Y ahora ya sí. Empezar a... Madre mía. Cuánta gente hay aquí. No sé yo si esto ha sido la mejor idea tampoco de nuevo. Pero volveré a intentarlo. Estos rebeldes. De verdad no se les puede dejar solos. A rejuntaros. Anda. Tienen otra catapulta. Pero por amor de Dios. ¿Y por qué está derribando árboles? Luchemos atrás. Donde la catapulta no nos vea. Sí nos ve. La catapulta sí que nos ve. No he dicho nada. Cambio de sitio solamente para despistar la catapulta. Matar a esa catapulta. Me da igual que mis arqueros estén en primera línea. Hay que matar a la catapulta. Que es que nos puede reventar vivos. Ahora mis arqueros van a pagar el pato. Pero... No tanto. Pero un poco sí. Vale. Ahora sí. Venganza. Vámonos. ¿Qué más? ¡Qué madre mía! Oye, el cementerio lo tenemos operativo, ¿no? Pues a recoger cadáveres. Mejoramos... A los sepultureros que me parece que me van a hacer falta. Y más madera. Siempre más madera. ¿Cómo va la historia? ¿Ves? El símbolo de esto es que ahora están atacando a mis tropas. Ya sé que están atacando a mis tropas. Yo soy el que les he mandado en una misión suicida. Sé lo que estoy haciendo. Definitivamente. Pero mira. Ya está. Como si no hubiera pasado nada. Anda. Se me han quedado aquí unos cuantos arqueros. Contaros al grupo. ¿Sabes que la cosa está jodida cuando los campesinos tienen mejor equipamiento que el ejército profesional? No sé. Ya lo sé. En el vídeo de la introducción del principio a nuestro gobernador. Nuestro rey al que manejamos. O no. Reyes. Noble o lo que sea. No es que sea muy bueno con las finanzas. Básicamente la historia es como, mira. Paso de todo. Tengo mi castillo. Me quedo aquí. Paso del mundo exterior. Ojalá pudiera mejorar la casa de recolector de vallas. Hay otra forma de... Granjas. No he creado ni una triste granja. Y las granjas va a ser la forma de conseguir alimento bien ahora. Vale. Por lo menos tengo una zona aquí. Un descampado bueno. Esta va a ser la zona de las granjas. Decidido queda. Oye. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Quedan aquí tres rebeldes. No sé de dónde han salido. Por lo menos el norte está visto. Y el norte ha sido jodido. El resto de sitios seguramente sea del estilo. Vamos a empezar a limpiar por aquí. Y de nuevo se me siguen acumulando los cadáveres. Por suerte el hospital me... Casi todo el terreno me lo... Me lo... Está dentro del rango. O sea que no debería pasar demasiado. Y alimento voy mejor que la otra vez. Pero... La cuarta oleada es... Dentro de tres días tenemos tiempo. ¡Oh, ya! Vale. La cosa va un poco mejor ahora. Y se me ha vuelto a olvidar utilizar esto. Podría haberme salvado la vida. Si te mejoro... Puedo curar a la gente. No. Por ahora no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero luego eventualmente podría ser una opción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Madre mía. Hay muchísimos rebeldes, ¿eh? Solo es la segunda misión. No sé qué habrá luego al final. ¿Qué era eso? ¿Qué era ese símbolo que me has mostrado? ¿Son mis cadáveres? Que no están enterrados. Si yo lo intento. Malditos... ¿Sabes qué? Creo que ya sé que era ese símbolo. Creo que los cadáveres, si no los entierro durante mucho tiempo... Despiertan como zombies. Estúpido mundo de fantasía medieval. Vale, eso es un problema. Por suerte... Esta vez no me he llevado a todas las tropas por ahí. Pero sigo necesitando mi madera. No puedo estar sin madera. Un tonto zombie, macho. Si no te das cuenta... Y como el símbolo de que te están atacando tus tropas... Es el mismo de que están atacando tus edificios... Por cierto... Oh, mierda. Hemos vuelto a alertar a la horda. Es que... Mis soldados a pie tienen demasiado rango... De ataque. Se van mucho de fiesta por ahí. Y... Y eso es malo. En cuanto les dejo de prestar atención, la lían. Todas las veces. Madre mía, qué rango tienen sus catapultas, ¿no? Creo que esta vez... Voy a pelear como un valiente, nada más que reculando. Vale. Por lo menos la invasión zombie ha sido repelida. Pero con la cantidad de cadáveres que estoy produciendo... Creo que podría volver. Tengo los recursos al tope. No es bueno tampoco tener demasiados recursos que te sobren. Esto está pensado para que vayas siempre... Gastando, gastando, gastando las cosas. Pero ahí no tengo espacio para otro almacén. No lo he dejado bonito. No quiero cerrar el paso a la gente tampoco por aquí en medio del pueblo. Pero... Le dan por culo. Vale. Necesito nuevas tropas. Solo tengo doce. Aldeanos sin trabajo que podrían ser tropas para mí. Pues... Dos aldeanos es una catapulta. Vamos a hablar de nuestras cosas. A lo mejor cinco catapultas es mucho. Tres catapultas. Y el resto soldados rasos. Vamos a volver a llamar la atención a esta gente. A ver si podemos cogerles poquito a poco. Que vayan viniendo a por mí. Yo reculo. Y ellos ya vengan a mi trampa. Vamos. ¡Hala! La catapulta es demasiado ambiciosa también. Me temo. ¡Ay, Dios! El caballero que iba a usar para explorar no lo usa para explorar. Me pregunto si puedo hacer clic en el mapa. ¡Ah! Parece que sí. Para que vaya a los sitios. El solo es un caballero suicida. Pero me otorgará visión de las cosas. ¿Vosotros qué tal? Vale. Parece que habéis medio limpiado por ahí. No está mal. Esto está subido de nivel. Sí. Limpiemos el territorio. De sucios rebeldes. Ok. Aquí. Aquí hay demasiados. Joder. Ahí también. Separar. El ataque en dos bandos no está siendo la mejor idea. Debería juntar a las tropas. Por cierto, hace mil años que vuelvo a no investigar nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Los constructores son más rápidos? Aumentar la eficacia de los constructores. Mejor más rápido. Por ahora. Esto no me cuesta nada. Ok. No. Eso. Entonces. Si no cuesta recursos. Si es gratis, es gratis. Tenía que haberlo hecho antes. Mucho antes. No me fijo en las mejoras esas nunca. Estoy en pausa. Ya decía yo que la gente no se movía. Vamos a juntar a los grupos. Esto no puede ser. Vienen por el... Oeste. La zona menos defendida del mundo y con la muralla más grande que tendría que construir del universo. Obviamente... Es imposible que vayamos a construir una muralla entera. Torre de guardia de las grandes. Esta vez... Sin lugar a dudas, debería estar en su camino. También puedo poner trampas de lentitud. Probemos. A ver qué tal así. Y bueno... Sí que construiré un poquito de muralla por aquí. Para ver si no me vienen por ahí. ¿Quieres terminarlo? Gracias. Esta vez tengo madera súper a casco. Porro. No sé por qué... El aumentar a nivel 2 los aserraderos parece que ha funcionado, pero súper bien. Antes no me generaban nada. Ahora me generan un montón. Y nosotros armar bulla por aquí. Aunque en un minuto... Cambiamos de sitio. Y nos vamos a defender. Ah, es verdad. Oye tú. El caballero ha sobrevivido y nadie sabe cómo. Explora los límites del mapa. Tenemos 7... Pueden ser 7 arqueros. 7 aldeanos sin hacer nada. No se puede permitir. A defender la patria. ¿Sabes qué? Explora por el sitio donde van a venir los enemigos. Que tengamos visión sexual. El caballero seguramente muera por el camino. Pero no, parece que está... Lo que pasa es que está revolviendo a los campesinos. Seguro que eso no tiene ninguna consecuencia negativa. Apuesto a que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No quiero coger estos recursos que hay por el mapa. Aunque lo van a hacer sin querer. Porque siempre los puedo coger a las malas. Vale. Ahí es donde no tenemos que ir. ¿Ves? Ahí no nos han llamado. No se nos ha perdido nada. Ahí no vamos a ir. Es hora de... Defender el territorio. Limpiemos a esta gente que se va a unir seguramente a la revuelta. Y son unos cuantos. Y ahora te vas a venir aquí, a la otra punta del mapa. Si sobrelleves bien por ti. Si no, pues no. Eso que se pierde. Es posible que mi gente esté demasiado lejos. Es una posibilidad real. Es una cosa que puede que esté ocurriendo. Como mis aldeanos sí que están cerca. Que os llamo otra torre de madera por aquí. A lo mejor me hace falta. Esta vez pequeñita. Que son nueve arqueros que puedo poner ahí. Que no estaría tampoco de más. Se ha librado. Este tío aguanta. De hecho está perfecto de vida. La gente se debe curar de forma pasiva. No sé cómo funciona que la gente se cure. Pero bueno. Un minuto. Puede que lleguemos. Mis tropas están de camino. Estos ya veremos si llegan o no. Me gustaría ponerlos en la atalaya esa. En la fortificación. Podría haber construido el resto de la muralla. Esta yo también. Que no quiero que me secuelen. Aunque hay un sitio abierto. He puesto trampas de lentitud aquí. Y deberían venir hacia donde están mis arqueros. Así que espero que eso funcione. Por cierto. No tengo espacio para nadie más. Me gustaría tener más soldados. Más soldados es más mejor. Voy a mejorar el cuartel. Por cierto. Después de mil años también. Para poder generar mejores soldados. Y me van a hacer falta. Me parece. ¿Puedo ponerte a ti aquí? Me parece que no. Pero a ti te puedo poner aquí. Vosotros dos venís con el resto. Arqueros. Ahí. Los que quepan. El resto. Aquí. Mis dos catapultas. Las he mandado a Parla. Vale. Por lo menos vienen aproximadamente por donde queremos que vengan. Un valiente. Que se asegure que vienen al cuello de botella. Eh chicos. Miradme. Estoy desprotegido. Están mirando un poco más por el lado de lo que me gustaría. Hostia. Son demasiados. Son. Son demasiados. Son billones. Te digo. Me estoy mejorando el cuartel. No puedo generar nuevas tropas. Eso ha sido. No ideal. Tengo muchos arqueros. Pero serán suficientes. Tenía que haber terminado la muralla. De todas formas no le han dado tiempo a terminar de construirla. Aquí ya se han rendido. Definitivamente hay que construir murallas enteras a la cuarta oleada. Son ciento y la madre. Tengo muchos arqueros. Tengo dos catapultas que tampoco están haciéndolo mal. Pero no tengo suficientes cuerpos obstruyendo el avance de los enemigos. Además hay soldados de estos grandullones. Mis arqueros a lo mejor, porque van a empezar a venir hacia acá ellos mismos por su propio peso. También tienen una catapulta ellos. No lo había pensado. Los arqueros deberían a lo mejor terminar de limpiar. Pero, problema. Este grupo se cree muy listo. Y me están viniendo por la retaguardia. Voy a intentar crear unos cuantos arqueros a ver si los pueden interceptar a caballo. Aunque la verdad es que ya puedo salirme de la fortificación. Vamos a resistir por los pelos. Alguien puede matar a esos tíos. Aunque la verdad es que esa casa de vallas no creo que esté haciendo mucho. Prefiero tenerla que no tenerla. Ha ido muy por los pelos. El espadachín más valiente del mundo va a morir por... Ah, la catapulta. La había olvidado. Nunca uso el rayo solar. ¿No es una cosa que se podía usar en The Air Billions? Y claro. Me conf... No, no me acuerdo de ello. El rayo solar me hubiera salvado la vida. ¿Seguro? Ah, nunca me acordaré. Estos peces se han acabado, por cierto. Y no son los únicos. Vamos bien de comida todavía inexplicablemente. ¿Qué hacéis aquí vagueando? Necesito... Hay un botón. Se supone para poder coger a todas las tropas del mapa. No sé cuáles. También podéis haber ayudado a estos 10 arqueros que tenía ahí tocándose la minga. Todos los que estén disponibles. Arrejuntados en un mismo lado. Anda, que me tenéis contento. Otro aserradero por aquí. La lentitud está dada igual porque ahora han decidido venir más por arriba. Los mamones y el rayo solar me hubiera salvado la vida. Por Dios. ¡Qué fallo! Por lo menos hemos sobrevivido algunos. Ahora, mi lista de cadáveres sigue aumentando. ¿Necesito crear el cementerio al lado de la casa de los supultureros o no hace falta? Es que eso no estoy seguro. Pero... Tengo el almacén lleno otra vez. Necesito gastar. Voy a ponerlo en pausa. No suelo jugar estos juegos en pausa. Pero voy a tener que hacerlo. Es que no me da la vida. ¿Qué necesitamos? ¿Sabes qué? ¿Qué necesitamos? ¡Buah! Piedra, casco, porro. Si quisiera el ayuntamiento, 3. Y a lo mejor me va a hacer falta. Esperemos que el rayo solar me salve. Pero no cuento con ello muchísimo. De hecho, no me va a dar tiempo a terminar la partida hoy. Pero seguramente me voy a morir muy fuerte. Investigaciones. No tengo piedra. Hospital. Todo el mundo se ha acelerado. Probabilidad de propagación reducida. Ok. Más velocidad de movimiento del sepultureros. Esto me hace falta. Al cremio de ingenieros. Quieto parado. Catapultas que se fabrican más rápido, ¿eh? Por ahora no. Pero luego mejorar la roca. Ha llegado el momento. Piedra. Mucha piedra. No tengo población. Joder. Sí que tengo el hueco para la población. Gracias a las múltiples bajas recientes que ha habido en la fuerza militar. Pero no tengo gente todavía, no ha venido, para poderse encargar de las minas de piedra. Pero cuando lo hagan, las construiré. Ah, han venido. Ahora han venido. Ya tengo población. Es obvio que necesito más minas de piedra. Dos más. De nivel 2. Vamos a ver qué tal aumenta la producción de piedra. Pero es que tengo cuatro piedras, literalmente, que hemos cogido del suelo. Para lanzárselas a los rebeldes, mayormente. Y con eso, pues tampoco vamos a hacer muchísimo. Bueno, me temo que desde que ataqué al campamento este del norte, la cosa se lió. Vamos a atacar al del este. Que es lo peor que puede pasar. Y la comida ahora sí empieza a bajar. Ha llegado el momento. Las granjas. Una granja. Uh, vale, ya sé cómo funciona. Vale, tú me vas a sobrar, pero bueno. Sacata. Sacata. Venga, granjas. Las he colocado regular, pero me da lo mismo. Por ejemplo. Tú fuera. ¿Muchachos? ¿Qué hace un espadachín ahí? Tengo... Ah, no. Esta es la gente que está viniendo. Apoyar al soldado ese. Desconocido. Investigación completada. Esta vez me lo he dado cuenta. Me gustaría mejorar las catapultas. Creo que me van a hacer falta. Había un botón. Para seleccionar todas las tropas. No sé lo que he hecho. He cerrado todas las puertas. Maravilloso. No sé cuál es. Pero supone que había un botón para seleccionar todas las ovas. Porque a lo mejor tengo tropas por ahí perdidas en algún punto del mapa. Bueno, mi... Explorador sigue vivo. Eso no me lo esperaba. Explora hasta punta del mapa. Bien, ahora sí. Formación de ataque. Al turrón. Ya sabéis las prioridades. No. Oye, ¿sabes qué? Tengo muchos arqueros, pero tengo cero espadachines. Estamos completamente desprotegidos. Tengo un espadachín. Dos. Uno. Uno. Es el auténtico héroe. Que va a morir más pronto que tarde, pero bueno. Vale. Es obvio que necesito recargar mis tropas. No puedo entrar ahí. Eso genera enemigos. Eso es demasiado. Pero antes de la última oleada, definitivamente tengo que matarlo. ¿Cuánta gente puede haber en la granja? Cuatro personas. Me gusta. De hecho... Tenemos hueco. Granjas a casco, porro. Esta vez el alimento no va a escasear. No en mi turno. Comamos de piedra. Once. Wow. A ver si lo adivino. La granja cuesta piedra, ¿no? No da igual. Construirla seguramente cueste piedra. Obvio. Vale. Aún así... Más piedra. Si tenemos madera a montones, no hay por qué estar guardándola. ¿Puedes construir aquí otra mina? Pues mina para todos. De nuevo. En este tipo de cosas siempre me estresa no saber exactamente cuál es el orden de construcción así un poco óptimo de las cosas. Uh, llega la catapulta a mierda. Hablando de catapultas, ¿por qué tienen tantas? Liberaros rapidito de ellas. Ala, ¿tienen tres? ¿Cuatro? Echar un poco para atrás. De este rango a lo mejor no. Su catapulta llega. Eh, 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 mis cadáveres se están despertando otra vez. Malditos muertos vivientes. Por suerte no son billones. Que alguien mate a esos zombies, anda. Antes de que me la líen. Y ahora quedaos aquí vigilando a los rebeldes esos. No vaya a ser que se emocionen. Vale. Ha llegado el momento. ¡Ah, lo manejo yo! ¡Wiii! Ojalá hubiera estado... Venir vosotros para acá. Continuamos por donde íbamos. ¿El rayo matará a mis tropas? O sí, sí, sí les mata. Tenía que comprobarlo. Pero bueno, he debido dañar esos edificios. No quita tanto como esperaba. Así que el rayo solar tampoco me hubiera salvado una barbarie. Mejoremos esto para tener curación también después. Y ahora mismo la verdad es que no sé qué más hacer. Ojalá pudiera saber de antemano... ¿Cómo sigues vivo? A lo mejor pudiera saber... Molaría poder saber de antemano de alguna forma de dónde van a venir la siguiente oleada. ¡Hala! Digo, el pueblo está ya limpio. El pueblo que va a estar limpio. El explorador revela cosas que no me gustaría ver. Pero por otra parte, si puedo librarme de sus catapultas... Es que mira, la que lían. Más rayos solar. A por ti, específicamente. Lo cual quiere decir que vosotros podéis echaros un poco más para atrás. Ahora ya no hay peligro. Bien, vale. He encontrado la utilidad del rayo solar. Matar catapultas. De hecho, podría mandar al explorador y enviar rayos solares por ahí de juerga. ¿Cómo dices, boss? ¿Para liarla? No matan mal a las tropas normalitas. Creo que el rayo solar va a ser la solución. Esa nos va a dar la victoria, literalmente. El poder de Jesucristo. En persona. Mejoremos casas. Ah, no puedo. Mi piedra... ¿Qué más quieres que construya de piedra? Tengo minas de piedra de nivel 2 en todas partes, casi. Otra mina. Dos minas más. Venga. A lo loco. ¿Cuánto dura el rayo solar? Lo puedo cancelar yo. Gasta piedras de estas, cristales del alma. Pero no gasta muchas. Gasta 5 nada más. Y enseguida los recupero. Había otra catapulta. Por Dios. Una enfermedad se está propagando en el asentamiento. Construye un hospital. Tengo un hospital. Ah, ok. Está muy lejos. Por otro, esta gente se va a levantar en algún momento. Había pensado si a lo mejor merecía la pena construir otro cementerio. Y creo que la respuesta es puede. O por lo menos... No tengo aldeanos. Construir otro... Casa de sepultureros. En diferentes zonas. Porque obviamente mi asentamiento se ha expandido muchísimo. Puedo hacer una casa de nivel 1. Tampoco me hace falta que sea de nivel 2. Aquí. En esto que seguramente no es maligno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más casas. No. Voy a mejorar las casas que ya tengo. Se pueden mejorar. Pero me hace falta piedra. Lo cual seguramente... Me mejora la población en 2 más. Me parece que pone. Bueno, no lo sé. Pero debería mejorarme el límite de población en algo. Coger estas piedras mágicas. Que lancemos rayos solares dentro de... Dos días. Que viene la segunda oleada. Vale. Creo que por fin han matado... No han matado a mi explorador. El explorador sigue vivo. No sé qué hacer ya para que te maten. Vete por ahí de viaje. ¿Te vas a unir a las tropas? ¿Por qué no? Ha sobrevivido a todo. Más que muchos otros. El pobre sepultrero hace lo que puede. Pero es que mira. Con lo que tiene que tratar. Sigo teniendo los recursos super mega a tope. Mejorar el ayuntamiento me vendría bien. ¿Qué? ¿Oro? ¿Cómo consigo oro? Hay un recurso que es oro. O por lo menos es una moneda. ¿Serán impuestos? ¿Cómo subo los impuestos? ¿Cómo puedo empezar a generar ese delicioso oro? Me encantaría poder hacer rocas grandes. Y el mercado. A lo mejor tengo que hacer el mercado. Pero no lo he visto en los edificios que puedo construir. ¿Dónde estará el mercado? Acceso a comercio. Esa va a ser la trama seguramente para conseguir el oro. El mercado no está donde yo pensaba que estaba. Bueno, no pasa nada. 45 de piedra. Si es la piedra, el cuello de botella. ¿Sabes qué? Porque es que no... Vamos a hacer una cosa. He olvidado un detalle. Puedo restringir ciertos almacenes a ciertos recursos. Tú eres el almacén de madera. Tú vas a ser un almacén de piedra. Y el otro, misceláneo. Pero no tengo piedra. Creo que no es porque tenga... Ya entiendo lo que ha pasado. No porque no tenga espacio. O sea, no porque no tenga sitios para coger piedra. Es que no tengo espacio. Y te digo más... Dame otro almacén. Pónmelo por aquí, por ejemplo, que tengo hueco. Ya entiendo cuál es el problema que hemos tenido. La he liado parda. Ahora, ¿qué puedo construir de madera? Murallas. No sé por qué no estoy construyendo las murallas. Es el momento de construir murallas a Cholón. Para deshacerme de ese exceso de madera que tengo a montones. Que mira que es raro porque me ha faltado mucha madera al principio. Me he dado cuenta ya del problema. No me había dado cuenta antes, me he dado cuenta ahora. Uf. La frontera está más cerca de mí de lo que pensaba. Construyo un par de torres. Construyo unas puertecitas por aquí. Y... Cerremos por allí. No veo por qué no. Torre de madera por aquí. Eso debería liberarme espacio de madera. Vamos a ver. Creo que ya he entendido el problema. Vamos a ver si ahora sí puedo hacer cosas. Que estaba súper atorado. Ya he visto cuál es mi fallo. Después de mil años. Vi el error. Ahora seguramente empecemos a generar piedra a montones. ¿Cómo sigues vivo? El jinete se va a cargar una casa él solo. Bien por ti. Coge un poco de alimento, anda. Hablando de alimento. Ahora con las granjas parece que la cosa va mejor, pero... No te creas. Todas mis zonas de pesca están empezando a caducar. Pongamos una más ahí, que es lo único que puedo hacer por el momento. ¿Cómo sigues vivo? Es imposible que siga vivo. Pónete al ejército. ¡Hala! Te lo has ganado. Bien. Me da tres espacios cada casa que mejoro. Es el momento de mejorar casas. ¿Qué digo yo? Si las selecciono todas de una, no será más fácil. No sé cuántas voy a mejorar, pero bueno. Más gente me pedirán más alimento, por lo tanto necesitaré seguramente otro granero más. ¡Oh! Este granero es de nivel 1. Inaceptable. De hecho, todos mis graneros son de nivel 1. Vale. Arreglado el problema probablemente a corto espacio de tiempo. A ver si lo adivino. Los zombies se han levantado de sus tumbas. Obvio. Ok. Muchachos, tenemos una misión. Literalmente defendernos de los no muertos. ¡Oh Dios! Son bastantes. Sabía yo que esto no era bueno. Estos zombies. Pequeños problemas. Demasiados cadáveres. Otra cosa que me he dado cuenta. La gente que coge recursos tiene que llevar los recursos a un almacén. O a un granero. Tenía que haber construido graneros en zonas estratégicas y almacenes en zonas estratégicas. Esto es un poco más Fundation, a lo mejor, que... 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 They are billions, que en ese caso me parece que daba igual donde construían los graneros. Creo. Aquí tienen que ir físicamente a ellos. Por tanto, tardan más en recolectar. Buena cosa para el futuro. La parte buena es que ya no hay que coger tantos cadáveres. Cuando se han levantado todos... Y encima me cojo... Ay, serán cabrones. Me jodan a los supultureros, que los necesito literalmente para que no... Se levanten. Hablando de todo un poco. Va a venir una oleada de... Enna y menos. ¿Puedo construir la casa de los sepultureros? Por favor, conje. Me falta uno. Que alguien mejore una casa. ¿Dónde están atacando? ¡Eh, eh, eh! Oye. ¿Qué estáis de fiesta? La granja sí que no la puedo perder. Vale. Nota mental. Tengo piedra. Necesito esta investigación, sin duda. Piedras más grandes es más mejor. Estúpido, zombis. Matar a ese zombi en particular. Gracias. Y ahora... No terminamos de limpiar estas zonas, eh. Vamos a por ellos. Que no se diga. Tengo pocos soldados a pie. Tengo pocos soldados rasos. Pero he mejorado... Por fin... Mi cuartel. Ahora puedo hacer lanceros. Puedo hacer sanadores. Que me van a venir bien, seguramente. Guerreros con hacha. Tropa de vanguardia. No me cuentes más. Hagamos guerreros con hacha y ballesteros. Pero me cuestan más recursos. Aunque ahora deberíamos tener almacenaje para ello. Por cierto. Como tengo un nuevo almacén que recoge de todo. Ahora tú vas a ser el de hierro. Repartamos mejor los recursos. Y te digo más. Que no falte. Bien, por aquí hay rebeldes. Estos se me van a unir a... Hablando de última oleada. No es la última. Pero viene otra oleada ya por aquí abajo. Sanito Dios. Terminamos de limpiar. Ligeramente por aquí. Y vamos para abajo de inmediato. Y generemos nuevos soldados. Necesito mejorar estas casas. Necesito población. Tengo... No tengo el alimento. Pero casi sí. ¿Creéis que no tengo piedra otra vez? Sepulturero. Volver a la acción. A lo mejor una casa más de constructores me merecería la pena. Porque estoy de repente pidiendo que hagan muchas obras. Sigo teniendo un exceso de madera bastante importante. Es hora de construir muralla aquí. Y aquí. Lo primero las puertas. Torreones. Que siempre podemos dejar tropas en ellos. No quiero que me pillen esta vez con el carrito del helado. Así que vamos a curarnos en salud. No. Ahí no. Ahí no. Ups. Vale. Si es que lo llegan a hacer. Segundo. Empalizadas de estas de madera. Intentar retrasarles por donde yo creo que pueden venir. Eso sería una buena defensa si las construimos a tiempo. No creo que las construyamos a tiempo. Pero bueno. Lo de siempre. Siempre puedo poner a priorizar ciertas cosas. Están construyendo ahora las de aquí. Eh, vosotros. ¿Qué hacen? Mi jinete es un... Se creó un héroe. Pero se lo tiene ganado. Y se va por ahí el solo. De fiesta. No tengo población. Mejorame esta casa. En particular la primera. Y te digo más. Mejorame todas las casas. Lo más rápido posible. Al fin y al cabo necesitaré gente cuerpo a cuerpo para que me paren a los enemigos. Para que aproveche y lance rayos láser. Mientras tanto. Coger esos recursos, hombre. No seáis así. Bien. Necesito gente. Necesito límite de población. Rapidito. Más... Claro, no voy a poder... Dos constructores más. Por eso tengo menos límite de población. Los peces se siguen agotando. Por suerte eso me libera a dos aldeanos que estaban haciendo na. Pero sigo necesitando los alimentos. Luego construir otra granja, creo yo. Va a ser más efectivo que seguir con los peces. Bueno, 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 bueno. Es posible que en esta oleada muera muy fuerte. Es una posibilidad bastante real. Tengo menos tropas que antes. No tengo el límite de población para ello. Van a venir unos poquitos. El día 22, que es cuando empieza el ataque, puedo generar tropas de emergencia en el último momento. Lo haré. Es mi única opción. Vale. Antes de nada. Sabemos que vienen o por aquí o por aquí. Seguro. Vienen desde esta roca. No sabemos si irán a la izquierda o a la derecha. Pero si construyo una torre de estas grandes aquí, tendrán que ver a la gente por huevos. ¿Dónde? Algún zombi. Día 22. La vamos a liar. He investigado mejores catapultas. Eso está bien. Esto, el letrero está mal. No, esto no desbloquea francotirador. Esto desbloquea francotirador. Lanceros más fuertes. Esto no sé lo que será. Tíos con hachas que voy a construir. Vale. Ha venido algo de población. Es el momento. Hazme un sanador. Dos sanadores. El resto ballesteros. Llegarán cuando lleguen. No me van a dar tiempo a que se construya la fortificación. Ninguna fortificación. Vamos a palmar. Ha sido un placer. Si hubiera estado... Si hubiera sabido... Si me hubiera dado cuenta de que los recursos obviamente necesitan el almacenaje, posiblemente no estaríamos en esta situación. Nah. Estoy muy muerto. Estoy extremadamente muerto. Catapulta. Haz lo que puedas. Manitos campesinos. Tenían manos... Oh no. Oh Dios. Son mucho más de... Tú contra todos estos. Venga, que puedes. Muchachos. Barrera humana. Nah. Estoy muertísimo. La primera misión era mucho, mucho más fácil. Mis alqueros aguantarán lo que puedan. Pero esto lo van a derribar más pronto que tarde. Y voy a palmar. Estúpidos campesinos. Ay, santa madre de Dios. Lo había vuelto a olvidar. Rayo láser, por favor. Sin pausa. Rayo láser, por favor. A buenas horas. Ah, tenía que haber hecho esto antes. Piu, 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 piu. Por lo menos vemos los fuegos artificiales. Piu, 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 piu. Mierda, el rayo láser está, cheto. ¿No se terminan de morir? Sí se terminan de morir. Ah, porras. Piu, 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 piu. Gracias, Jesucristo. Ok. No tengo memoria. Soy como los peces. Y ahora me salen los sanadores a buenas horas. ¿Creéis que estos dos tíos con hacha pueden contra todos estos? Parece ser que no. Me he quedado sin ejército. Para la última oleada voy a morir. Casi. Eh, le están curando. Vamos, tú puedes... Tienen una catapulta. Eso ya lo veremos. ¿Por qué no? Rayo láser. Ah, madre mía. Tienen retardo. Se ha quedado hoy el rayo láser. Anda, los curanderos pueden tirarle piedras al ogro este rebelde. Ok. Todo ha salido a pedir de mil... Más cadáveres. Todo ha salido a pedir de mil house. Hemos ganado. Aún queda otra oleada. Que es la más chunga de todas. He perdido, básicamente. Tendría que empezar. Esto... El problema de los recursos ha sido demasiado grande desde el principio. Pero bueno. Sabemos que dos curanderos pueden con uno de estos. Siempre que esté distraído. ¿Qué falló? Ea. Técnicamente hemos defendido el rayo láser. Nunca me he acordado de él. Está muy chido. Tenía que haberlo usado... Todas las veces se me olvida. Lo tenía, pero no. El rayo láser no me traicionó. Lo voy a dejar aquí. Es un poco anticlimático no te terminar la partida. Pero... No tengo más tiempo. Esto ha sido un primer vistazo a... They are billions otra vez. No. La diplomacia no es una opción. Pero los rayos láser sí son una opción. Sin embargo, se me olvidó usarlos. Supongamos que hemos ganado. Y ya está. Esa era definitivamente la última oleada. Es mentira que falta otra más en esta misión. Es mentira. Y definitivamente los recursos no han sido un problema todo el tiempo. La próxima vez... Tengo que definitivamente estructurar esto mejor. Las casas da igual donde estén. Pero los recursos... Hay que ponerlos entre medias las cosas. Para que tarden menos los aldeanos. Y poner más de ellos. Y repartir los recursos. Por lo menos una cosa de cada. Ahora tengo una buena lista de recursos. Mira, ahora está bien repartido. Ahora tengo piedra para hacer cosas. A buenas horas. El día 26 dentro de 4 días viene la última oleada. Y aquí sí que no he limpiado todo el mapa. Todos estos se van a unir a la oleada. Estoy más muerto que muertin. Vamos. Pero nada. Lo dejamos aquí. Definitivamente hemos ganado. Guardaré. Tal vez algún día se puede continuar. Nos vemos mañana con Persona 3. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Gracias! Gracias.